Tomás Boy tiene hambre de revancha, pues luego de no conseguir el título con Morelia, el estratega quiere hacerlo con Atlas, un equipo que consideró tiene elementos de calidad para lograrlo. Vamos a buscar, eso sí, tener un ataque mejor, más prolijo, menos esperado al error del adversario en ese sentido, pero tiene que ser a través de un paso, paso a paso, ahí va. Entonces, si las expectativas son, no soy, no soy, no me gusta tocar con varita mágica, yo creo muchísimo en el trabajo y el trabajo requiere dedicación, requiere repetición, requiere diagnóstico, requiere experimentación, requiere, entonces, pero la disposición puede hacer que esto parezca que puede progresar mejor. Este equipo jugaba muy bien, defendía muy bien, defiende muy bien, claro, usaba demasiadas unidades para defender y la propia formación haría que lo hicieran muy atrás, esta parte no se va a remover inmediatamente, es una parte que, porque cuando quitas un defensor y metes un delantero en lugar de un defensor o un volante más, hay cambios, yo quiero que mi equipo trabaje mucho mejor en el desarrollo del juego general, no hacia las puntas, hacia los lados, que este equipo se maneja bien hacia los lados con la pelota, pero yo pensé un poco más de verticalización, no sé si se va a dar, pero eso lo voy a buscar con todo, este, inmediatamente.